Mi es quiere volver, ya no se va a poder Que no venga a joder, se le hizo tarde Mi es quiere volver, ya no se va a poder Que no venga a joder, se le hizo tarde Y al principio quizá llore, pero al final todo es de colores Aunque más nunca me enamore, me enamore Y al principio quizá llore, pero al final todo es de colores El tiempo cura mis dolores, mis dolores Yo no reciclo amores, no volveré contigo por más que me llores A cupido le vacía los tambores, pues todas las veces que se equivoca y le mande Me tiré copa la cara, mi experiencia me ha salido cara Yo no vuelvo contigo aunque me den paga, otro capítulo en la saga Que siga llorando baby malaga, pero no vuelvo contigo ni pa'l cara Y ahora quieres volver y no hay vuelta atrás, te quedaste la vía, yo me fui por otra Bye bye bye, no me busques más, que lo que perdiste se lo disfruto en otra Ya no hay vuelta atrás, te quedaste la vía, yo me fui por otra Bye bye bye, te quedaste atrás, que lo que perdiste se lo disfruto en otra Mi hija quiere volver, ya no se va a poder Que no venga a joder, se le hizo tarde Mi hija quiere volver, ya no se va a poder Que no venga a joder, se le hizo tarde Y al principio quizá llore, pero al final todo es de colores Aunque más nunca me enamore, me enamore Y al principio quizá llore, pero al final todo es de colores El tiempo cura mis dolores, mis dolores Síguelo por ahí, síguelo por ahí, síguelo por ahí Sabía que iba a arrepentirte Bye yo no quiero volver, a lo mismo otra vez Contigo a retroceder, eso no va a suceder Bye yo no quiero volver, a lo mismo otra vez Contigo a retroceder, eso no va a suceder Yo es lo mío y tú es lo tuyo No quiero tu amor, más vale mi orgullo No me ofrecas na' que yo te veo y huyo Aunque a veces voy y te puyo Mi hija quiere volver, ya no se va a poder Que no venga a joder, se le hizo tarde Mi hija quiere volver, ya no se va a poder Que no venga a joder, se le hizo tarde Y al principio quizá llore, pero al final todo es de colores Aunque más nunca me enamore, me enamore Y al principio quizá llore, pero al final todo es de colores Endome Endome